Sidra Los Amaya, realmente una sidra exquisita, espectacular, como verdaderamente se debe hacer la sidra. 70% de manzanas rojas y el 30% de manzanas verdes para darle la acidez que necesita esta sidra que está hecha exclusivamente en la Argentina, pero como se hace de antaño. La verdadera sidra española aquí en la ciudad de Venado Tuerto con la gente de Bordeaux, España 55. Tiene aquí señora, señor, le reitero, fíjese, hasta con una bailarina en la etiqueta, Los Amaya Sidra, Los Amayas, realmente espectacular. Bordeaux Vinoteca tiene todos estos productos para usted en Calle España 55. Acá está, luego de inspección vehicular, estamos sacando. Pero, ¿usted tiene fuerza? Está pelado, a ver, está pelado. No, no tengo experiencia en esto. Ahí está, muy, mirá, mirá, sale el humito, mirá. Está impresionante esto, ¿qué tiene acá? Está. Bueno, vamos a servir. Sidra Los Amaya, eh. De la gente de Bordeaux, de España, 55. Mirá, está helado esto, eh. Yo le aconsejo que primero lo huela, ¿sí? Y después lo saboreamos, ¿no? Huélalo porque esta es la verdadera sidra, eh, como corresponde. Sentí que aroma, propiamente el aroma a la manzana, ¿no? Porque además yo le cuento, señora, señor. Esta sidra Los Amayas no puede faltar en tu mesa de Navidad y fin de año. El proceso es muy sencillo pero a la vez complejo. La cosecha de las manzanas se realiza en los meses de febrero y marzo de cada año. Luego, de un cuidado proceso de limpieza y selección, las manzanas son trituradas y prensadas, extrayéndose el jugo, que es el mosto, que luego de un lento proceso de fermentación, a bajas temperaturas de aproximadamente 5 meses, se convertirá en sidra. Así de sencillo y de complicado. Los Amaya es la primera sidra premium de la Argentina. La sidra Los Amaya no puede faltar en tu mesa de Navidad y Año Nuevo. Y usted puede conseguirla en Bordó Vinoteca de España 55. Es la sidra que obviamente no puede faltar en su mesa, mi amigo. Pagura, felicidades. Que la pasen muy bien. Le voy a mandar un par de cajas para Junín. La gente de Bordó le va a mandar este tipo de cajas. Perfecto. No sé si va así, Aurena, pero... No importa, que mande. Vale. Otra vez. Chinchiramos. Otra vez. Feliz. Ya está. Nos vamos a la pausa. Hay que tomarlo, porque si no es mala suerte. Espere. Muy bueno. De primero. Nos vamos a la pausa con la gente de Bordó y con nuestro amigo Julián Pagura, degustando esta sidra riquísima. Muy bueno. Buenísima está la sidra Los Amayas de la gente de Bordó de España 55. Pausa. Gracias Julián, que sea con éxito. Bueno, muy bien. Y luego de la pausa, doctor, vamos a despedir, ya que está el año, con sidra Los Amayas de la gente de Bordó de España 55. Bien heladita está. Vamos a hacer la despedida de este año, porque ya prácticamente sobre el final estamos con mucha tarea en el espectáculo y no lo vamos a tener sobre el fin de año. Así que, gracias por venir, gracias por estar con nosotros permanentemente. Esperemos que el año 2012 lo volvamos a contar como uno de los colaboradores de Noche Freya. Cómo no, con gusto. José María, feliz año. Entonces, para vos y todo tu día. Igualmente. Gracias, felicidades. Nos estamos viendo. El doctor Daniel Agostinieri con nosotros, probando, disfrutando también de las sidras Los Amayas. Pruébelá, doctor. Me estaré para adentro nomás. Vamos a la pausa. Le vamos a mostrar, señor director, lo que es los productos de Los Amayas. Esta sidra Los Amayas no puede faltar en tu mesa de Navidad y fin de año. El proceso es muy sencillo, pero a la vez complejo. Los Amayas es la primera sidra premium de la Argentina. La sidra Los Amayas no puede faltar en tu mesa de Navidad y Año Nuevo. Y usted puede conseguirla en Bordeaux Vinoteca de España 55. Vamos a brindar por eso, ¿te parece bien? Te doy la copa. ¿Vacía? ¿Cómo puede ser? Acá me están cachando. No, mire. Fíjese. A ver, a ver. Enfocame acá. No quiero que se me caiga porque esta sidra Los Amayas, que usted puede conseguirlo de la gente de Bordeaux en España 55, es realmente la verdadera sidra como tiene que ser. Acá está, yo te voy a servir. Vos tenés el micrófono. Ahí está, perfecto. Con tal que me sirva. Cualquier cosa. Mire qué cosa rica viene, heladita está. Mire, 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 mire. ¿Le gusta la sidra a usted? Me encanta, me gusta mucho. Ahí está, se la brindo. Ahí está. Téngala, que yo de paso me sirvo yo también. Así de paso podemos brindar. Y por supuesto, acá está. Qué rico. Muy bien. Pa' Lucas. Bueno, Bill. Que sea con éxito. Felicidades y que la pase bien. Nos vamos con este brindis, ¿eh? Vamos a probarla ahora. Es riquísima. Sidra Losa Maya de la gente de Bordeaux, España 55. Chichi. Chichi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!